Hola, muy buen domingo, muy buenos días, muy buen domingo, yo soy domingo, oigan, muy buenos días, hoy es el evangelio, hoy recordamos el evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo del 25 al 30, y hoy en la palabra de Dios nos dice algo muy interesante que le dijo Jesús a Dios Padre, a papi y a su papá, que dice Padre te alabo por haber ocultado estas cosas a los sabios, a qué se refería Jesús, pues Jesús se refiere a agradecer porque la gente que se dice sabia en el aspecto humano, a veces no entiende lo que es la sabiduría de Dios, ojo amiguito, vamos a entender esto que es muy importante, puede ser que una persona sabia, pues también tenga conocimiento de Dios, claro que sí, pero a veces lo que ocurre es que las personas solamente se encargan de aprender cosas humanas, por ejemplo, matemáticas, español, y ojo, es bueno, claro que sí amiguito, es bueno que tú estudies y aprendas muchas cosas, a lo que nos referimos es que Jesús quiere que también sepas cosas de Dios, que no solamente la sabiduría sean de las cosas humanas, es decir, de la escuela, de lo que son los conocimientos, como te dije, de diferentes ciencias, sino también conocer las cosas de Dios, así que te invito a que también investigues y sepas cada día más sobre Dios, sobre Jesús, y también te invito a dos cosas hoy, la primera, que leas el santo evangelio que te acabo de comentar con papi y mami, para que lo entiendas mejor, es el evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículos del 25 al 30, y la otra cosa es que acuérdate que hoy es domingo y hay que escuchar misa, si no podemos ir, como pues yo creo que no puedes ir, pero sí puedes, claro que sí, escucharla con toda la familia en la tele o en internet, Dios te bendiga, porque hay un montón de perritos que están ladrando, bueno, que la pases muy bien, y acuérdate de suscribirte a Super Católico TV en Facebook, feliz domingo, nos vemos Dios mediante mañana, muchos ojos, saludos, claro que sí, Dios te bendiga.